La experiencia me ha permitido verdaderamente madurar el concepto de lo que es ser profesor de la universidad porque yo originalmente soy un profesor normalista y el hecho de haberme formado previamente en la escuela normal creo que es lo que me habilitó para ser profesor en esta universidad desde el año 68 cuando recién iniciaba mis estudios de pedagogía de artes plásticas. Es toda una vida, toda una vida muy grata, feliz, ha visto muchas generaciones yo ya, muchos estudiantes que han pasado por acá, muchos colegas que han sido estudiantes y ahora son ya colegas a la universidad, es digamos una experiencia muy rica. Contento estar acá, realmente para mi es un sueño estar acá, realmente me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado mucho, 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 me ha hecho crecer en lo personal también, he adquirido muchas cosas. Para mi es una tranquilidad obviamente el pertenecer a esta institución, yo creo que la universidad del Bío Bío, bueno yo de partida estudié en la universidad del Bío Bío, entonces tengo un cariño especial con la institución, tengo la universidad como mi alma mater, me encanta el ambiente, el trabajo que se genera en esta institución, me encanta el trato, la relación que tengo con mis colegas, con las autoridades, así que yo me siento feliz trabajando acá y por eso digo espero que sean muchos, muchos años más siendo parte del Bío Bío. Lo que siento es emoción, por supuesto también pienso en el crecimiento que he tenido desde los 10 años que llevo en la universidad, fundamentalmente he crecido en el desarrollo de la docencia, en investigación, quiero potenciar también actualmente el tema de la extensión académica, bueno y de la gestión también, he tomado responsabilidades nuevas, por ejemplo la representación de la Facultad de Educación y Humanidades ante el comité de posgrado, así que eso también es una nueva responsabilidad y un nuevo desafío. No, una felicidad enorme y la demuestra de gratitud, o sea, de mis colegas y a mí, para mí es un impagable, o sea, agradecidas también con todos desde estos años que he estado acá y las personas que han sido parte de mi vida también, sobre todo el departamento de personal, a mis colegas, que sin ellas no sería nada tampoco. Es bonito y maravilloso para uno cumplir 35, uno no piensa que puede llegar a esta instancia de la vida, es bonito para uno que lo reconozcan y muy bonito. En primer lugar, siempre los reconocimientos son bienvenidos, más aún cuando se dan en vida, y desde esa perspectiva te hace reflexionar y te hace evaluar lo que tú has hecho. Pienso que siempre es poco lo que podamos hacer, siempre se puede hacer más y mejor. Bueno, me siento muy contenta, agradecida de la Universidad del Bio Bio, de la experiencia que he tenido acá como académica, pero también en el cargo en que me desempeño el día de hoy. Estoy feliz por aquellos colegas que han cumplido 40, 50 años. Un reconocimiento que la Universidad nos realiza de todos los años y el tiempo que le hemos dedicado a este trabajo, que en realidad personalmente es un trabajo que me gusta mucho. Bueno, en primer lugar, le doy gracias al Señor por haber llegado a esta instancia y también a la institución porque, qué sé yo, claro, seguramente durante tantos años han transcurrido problemas, dificultades, pero se han sabido superar todo. A mí, para mí es un orgullo trabajar aquí en la Universidad del Bio Bio, lo he dicho siempre desde que empecé, por todas las cosas que he ido haciendo dentro de la misma institución, por las oportunidades que he tenido, me he podido desenvolver bien. Un agrado, un orgullo, muy bien. Yo he crecido en este lugar, digamos, laboralmente, científicamente, entonces yo he visto, he visto, digamos, el desarrollo que ha tenido no sólo yo como persona, sino la institución también, que creo que ambas cosas han ido de la mano, digamos, tanto el desarrollo de la institución como mi propio, digamos, quehacer científico y docente ha ido también evolucionando. Muy, muy feliz porque al final reconocen el trabajo que uno está haciendo en la oficina porque no se ve el trabajo arduo que uno hace y que nos reconozcan en estas oportunidades, bueno, es feliz. Desgraciadamente ya me estoy postulando para la jubilación, pero el hecho de ser miembro de la Universidad del Bío Vido, de ser considerado un profesor aún, me satisface profundamente y es lo que no quisiera dejar de hacer, porque afortunadamente nos acompaña la salud, la cabeza también, aunque estamos más calvos, pero de todos modos la cabeza nos permite pensar. y tener una visión aún creativa y futurista de lo que debemos ser.